Si bien desde el punto de vista procesal penal al haber sobrevenido la muerte del homicida las actuaciones penales investigativas culminan en cierta forma están terminadas corresponde poner de manifiesto que persiste toda una situación familiar que interesa cubrir he recibido la comunicación de la unidad de víctima y género de la Fiscalía General de la Nación a lo efecto de intervenir y empezar a mantener un contacto, unos primeros contactos con el resto de la familia que resultaron afectadas por este evento trágico. Pudo haber habido una tercera persona fallecida porque la hermana mayor justo estaba juntando la ropa y el homicida no se encontró frente a frente con ella, pero 10 minutos antes ya la había amenazado a ella y a la hermana y si hubiera estado en el lugar probablemente no estaría viva esa persona. A raíz de la decisión radical que tenía el homicida de llevar a cabo esa acción delictiva.